Los Panchos fueron un famoso trío de boleros formado en Nueva York en el año 1944. Ellos han sido honrados como uno de los tríos más famosos de todos los tiempos. Y no sólo por su larga trayectoria de aproximadamente 50 años, sino también por ser un trío precursor en su género. Después de 69 años de creación, el trío Los Panchos deja un legado de aproximadamente 1.122 canciones. Además de haber grabado en más de 7 idiomas diferentes e incursionado en diversos géneros musicales como el tango, country, vals peruano, pasillo, mambo, huaracha, entre otros. ¡Preparados y listos para escuchar en Yo Soy a Los Panchos! ¡Preparados y listos para escuchar en Yo Soy a Los Panchos! Nosotros somos Los Panchos! ¡Preparados y listos para escuchar en Yo Soy a Los Panchos! Nosotros somos Los Panchos! ¡Preparados y listos para escuchar en Yo Soy elкивario, en Aquinoía,olo y ministro! Bésame mucho, que tengo miedo de verte, de perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, de estar junto a ti Pienso que tal vez mañana, yo estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte, de perderte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte, de perderte después Bésame mucho, que tengo miedo de perderte, de perderte después Mirarme en tus ojos, y estar junto a ti Pienso que tal vez mañana, yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte, de perderte después Bésame mucho, que tengo miedo de perderte, de perderte después Bésame mucho, que tengo miedo de perderte, de perderte después Bésame mucho, que tengo miedo de perderte, de perderte después Bésame mucho, que tengo miedo de perderte, de perderte después Bésame mucho, así Toro Macho, dice que los Panchos han salido excelentes Muy bien, que le guste el bigotito que se ha puesto, está muy bien, más parecido Se está dejando el bigote, se está dejando el bigote, está muy bien Y que la voz de Panchito tenga cuidado nomás, que por ahí se le puede ir, cuidado, cuidado Panchito Muy bien Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Maricarmen Realmente están afiatados, que buena gala señores El talento es de nuestro país, no tenemos absolutamente nada que envidiarle al mundo Ustedes son talento puro Muy bien Maricarmen, muchísimas gracias Ricardo Mora Otra presentación muy bien armada, muy bien cantada, llena de detalles, muy bonitos Ese Bésame cortado hacia el final, muy bien hecho Cuidado nada más, Roberto Cuidado porque dudas, sobre todo en la primera mitad de la canción has tenido dudas Y ha habido desafinación ahí en la armonía Ten cuidado, ten confianza, porque lo hacen muy bien De la mitad para el final ha estado muy limpio Muy bien, felicitaciones Excelente comentario de nuestro jurado Muchísimas gracias a los Panchos que toman asiento